Ya casi empezamos, divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Pausa en la fe, empezando la fiesta, si se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todos que se dicen que ya empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, prega la parilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, San Arte del Par, pa' comenzar, José Luis soñar Ya va a comenzar, San Arte del Par, pa' comenzar, José Luis soñar Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, baile con la raza plena, risas como un tomo, yeah Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' adelante, que seguimos, ¿cuál será? 1, 2, 1, 2, probando ¡Ya estamos en vivo, señores! Extraño mi grito, chingado, hombre Oye, hay gente descompuesta esta noche aquí, güey Gente descompuesta, mal de sus facultades No me gusta brincar porque me saltan las chichas, bien gacho, güey Ese cante de desagársela come no me gustó ni madre Extraño mi grito de ya estamos en vivo, pero ahora con lo mamando afónico Ya estamos en vivo, señores ¡Qué chulada! Como todos los martes, nos encanta estar aquí en vivo para toda la gente que ya tiene su carnita asada Ahí en el patio de su casa, su televisión allá afuera Muchas veces con el iPad, con su teléfono, no ocupa más la raza Su cervecita ya bien helada o como yo que ando malito de la garganta Pues algo así al tiempazo, algo, un tequilazo, algo así Pero para toda esta gran familia que siempre estamos martes con martes aquí Unidos para intentar pasarnos un momento de buen humor Oye, ya pasó el fin de semana, ya trabajaron ayer lunes, hoy martes, medios crudos Porque el inicio de semana siempre es cansado Y ya llegan las 8 de la noche, le prenden, ahí está el pinche Zagar Va a haber buena música, va a haber buen cotorreo Ahorita saco para todos los marihuanos que saquen su churro para que se inspiren Un saludote, Burgos, saludote muy especial Oye, el Burgos se metía de todo, hasta el dedo se metía, fíjate, el Burgos Se tomó hasta el pulso ya, ya no había nada que tomar y se tomaba el pulso Fumó Zacate una ocasión, fíjate Tomaba perfume donde ya no había alcohol, pinche traba el perfume Un saludote para mi carnalito, donde se encuentre en el cielo, Oscar Burgos Que en paz descanse Ah, no ha muerto todavía Ay, pues su pinche madre, qué miedo, güey, ya duró un chingo De la cintura para abajo ha muerto una más No, por eso traía las morrías bien agarradas, güey, bien amarradota Pinche viejío Por eso hace ejercicio, para que, él ya me explicó Para que la circulación esté todo el pedo Que es lo que hace que se ponga uno como ¿Cómo le dicen? Que se pone uno así como pata de conejo Ay, perro Señores, 21 de diciembre, ya estamos a gusto Estamos muchos en las compras de pánico Así se le llama a la madre, no he comprado lo de los niños, lo de la vieja, la chingada Y estamos en las compras de pánico Ahorita me compré de pánico para mi fuego, porque traigo un fuego, güey El cicloferón color carne Esa fue compra de pánico, me fui hecho madre a comprar Y deja tú el fuego, me vale madre Lo que se dice por lo que te salen los fuegos, güey Muchas dicen, muchos dicen, bueno, es porque tiene sus defensas bajas Otros dicen que porque te bajaste al río Por chupar ajeno, dice este güey Y deja tú, que te diga que por chupar ajeno vale madre Pero me lo he pasado con Elías Medina todo el fin de semana ¿Qué va a decir la gente, güey? La gente me va a criticar viendo al pinche animalón del Elías así, la chingada Del fin de semana Que trabajé allá en Tampico, trabajé en la Ciudad de México con él, con el Mil Amores Y luego que regrese, güey, y con fuego, güey Pinche Y que Elías trae un fuego en la cola Bueno, todavía no lo trae, ya se anda rascando Las pruebas, las compras de pánico, señores, ese tema Porque mi mujer, desde que yo le regalé el de 10 de mayo Ya está pensando en qué regalar para diciembre, güey Está desesperada por usar la tarjeta de la hija de su chingada madre Ay, ¿qué te regalo? Y desde mayo, junio, julio Ya te tengo, ¿qué te voy a regalar? ¿Tú ya tienes para mí? Sí, como no chingos, no, ya lo tengo bien pensado ¿Qué chingados te voy a regalar? Te va a encantar Puro pedo Es fecha, compadre, que no he ido a nada Y ahorita está bien lleno de amar Cuando me regala ella cosas así que digo Ah, cabrón, ojalá y que sean chinas De esas de que te da miedo Este, estaba, cuando me regala un reloj o cosas así Digo, ala madre, ojalá y sea chino Porque, pues de seguro lo pasó con mi tarjeta La hija de su pinche madre No, no me da mucho gusto cuando me regala algo chido No, te digo que mi vieja en diciembre parece el zorro con la tarjeta Ahí en las tiendas está así, mira Parece el zorro, compadre Una vez, este, le regalé a mis hijos yo en Navidad Evento especial, unos tamales, compadre Se me ocurrió, dije, pues para que tengan algo que hayas envolver A unos tamales Ya va la cena y con todo el regalito Mi mamá siempre hacía corajes, güey Porque todos sabrían el regalo Van dejando el tiradero, güey Van dejando las cosas ahí por donde sea La veías barriendo, encabronada, echando mar Están tirando todo el pinche mugrero que la chingá Mentadas de mar Y a mi carnalía, me acuerdo, a Diana le dijo Y levanta esta pinche mona para allá Porque había dejado ahí Y mi hermanía volteó y me dijo No sea mamona, le dijo No, pinche madrazo así Porque así creció uno aquí en México Antes, antes la mamá te pegaba por si acaso ¿Por qué me pegaste? Por si acaso Por si hiciste algo, cabrón De esas que te pegaban en sílabas Nunca más vuelvas a hacerlo, cabrón Te voy a partir, putazo y chingazo Putazo y chingazo Y así, y donde le dijo mi carnalía Cuando dijo, levanta y llévate esa mona No sea mamona Le dijo mi, y chingadaso Pa, ¿qué me dijiste? Que no sea mamona Y pa, cabronoto, putazo Abierta del párpado Los labios, así, a la mitad de este Pa, un dientido de leche A chingar su madre ¿Cómo me dijiste? Que no sea mamona Se ama muñeca Ay, pobrecita Ya le habían puesto su putiza, compadre Oye, hasta ahí le voy a dar muchas gracias Señores, siempre les agradezco donde estuve Ciudad de México, estuvimos allá Gente de Tampico, muchísimas gracias Con Elías Medina, como siempre es un placer Qué lástima que ahora me pegó Me pegó el fuego, pero no pasa nada ¿Y sabe por qué estoy contento? Porque el bar de Sagar Comedy Bar Fuimos yo creo que los que más posadas tuvimos este diciembre Sagar Comedy Bar El mejor lugar para venir a escuchar comedia, señores Tenemos uno aquí en San Nicolás y otro en Cumbres Aquí en San Nicolás estamos en un centro comercial que se llama Plaza Almenares Está en Sendero y Morenita Mía, la gente que es de aquí de San Nicolás conoce Si no usted le pone Plaza Almenares lo trae inmediatamente el Google Entonces se viene para acá porque aquí estamos en el tercer piso Hay elevador para que suba desde el sótano hasta arriba Para que no venga usted por las escaleras El mejor lugar para que usted escuche comedia Y además los mejores comediantes programamos nada más aquí Mira está Kevin El Bicolor Está Pini Ramones Está El Chulo Está Los Garrapatas Está Paparazzi Show Chiron Man José Luis Zagar, Marisol Rogelio Ramos El Gordo del Otro El Loco Valdés Tintán Cantinflas No seas pinche mentiroso wey Nos van a pescar, nos van a pescar Ah no, si están afuera en la foto Ahora, si usted quiere ir con la competencia Hay competencia de bares de comedia Vaya para que vea pinches shows Pinchurrientos wey No hay otra pinche palabra La vez pasada fue una señora wey En vez de salir contenta Llorando, salió deprimida wey ¿Por qué? ¿Por qué llora señora? Pinches comediantes valen para chingar su madre Dije, no, no, mire No se agüite Yo para mandar No por querer ir al chisme Para decirles a ustedes Lo que les espera ya con la competencia Allá Tienen un especial Si tú matas una rata De las que andan por ahí Y se las llevas Muerta la rata Este, te dan unos bonles gratis Se tardan en lo que Guitan la rata Porque los hacen con ratas wey Los hacen con ratas ahí Entonces usted sabe Si quiere vaya Si quiere vaya Pero la mejor programación Está aquí en Sagar Comediar También en Cumbres Tenemos en Cumbres El lugar de Cumbres Está en Plaza Park Point Park Point está en Cumbres Park Point Ahorita ando ensayando Si compadre Desde que me dieron mi visa Por tres años Ando con el pinche inglés Bien fluido Este Entonces ya estamos en Cumbres La gente ya sabe Cuando va por Gonzalitos Y agarra Leones Pasando la calle Pedro Infante A la derecha Hay un centro comercial grandísimo En el tercer piso Usted va a voltear a ver Antes de Leones Hay otro bar de comedia Si gusta Llegar Si acaso llega a ir Nomás póngase casco Se le está cayendo el tirol Bien gacho Sí wey Póngase un casquito Y tape la bebida Porque la vez pasada Una señora se intoxicó De donde comió Un chingo de yeso Wey De donde le caía En la bebida El yeso Bien cabrón Ahí está todavía Haciendo show El Conde de Agualeguas Tiene ya 85 años Haciendo show Ahí el Conde de Agualeguas Entonces para Este Pero si ya quiere Bueno vayas Hasta Pedro Infante Del lado derecho Ahí va a estar Sacar Comidibar Somos La mejor opción En Nuevo León En diversión Fuerte el aplauso Oye La gente me pregunta ¿Qué pedo Con tu barrilón Compadre Qué pedo Con tu barrilón Ahorita Haciéndote honesto No le puse hielo Porque ando malo De la garganta Andofónico Pero normalmente Tú le pones hielo A un barril De Aquí está Compadre El nieto Del barril Nada más Ni nada menos Él está En Laredo Texas Señores Pero le puede Dar Personalizar Su barril Tanto en México Como en Estados Unidos Así de fácil Se lo estoy diciendo Tanto en México Como en Estados Unidos Le puede personalizar Su barril Usted Que bueno Dice Que le voy a regalar A Navidad Para Navidad A mi compadre Está tiempo Llámele Al nieto Del barril Diga Le quiero poner aquí Pinche borracho O lo que usted O lo que usted Le quiera poner aquí Se lo personaliza Mira a mí Me mandaron El tóxico A Diana Le mandaron Uno de dama Que es un poquito Machaparrito Con su nombre Con el logotipo De sacar Desde el bar Usted puede Ya tiene Un regalo especial Señora No Señor No regale A su compadre Yeti Se ven putísimos La gente Con un yeti Y más Cuando le ponen El popote Que lo andan Buscando El popote Putísimos Se ven Con el pinche Yeti Póngase Compadre Un barril Hágase Hombre Que hijo De su pinche Debe de ser Como Debe de ser Como un Como un Eslogan Del nieto Del barril Hágase Hombre Hijo De su Chingada Madre Estamos En todas Las redes Sociales Tanto en Instagram Como En YouTube En Facebook En Twitter En ¿Sí te fijaste Cómo dije Twitter En Twitter TikTok OnlyFans Sí, ahí está El vato En pelotas Se pone En la riata Un barril Así En OnlyFans Bueno El chiquillo El chiquillo Le va El chiquillo El de dama No, yo no Completaría Necesitaría Uno Aprovecho Que no Que no Está mi vieja Porque siempre Me quema Cuando digo No hombre Yo Cállate Los Te quiebro La chingada Digo No digas Nada Tú Cállate Callada La estoy Rebanando La estoy Rebanando Y de repente Digo Cállate Yo la agarré Y la destrocé La chingada No me voy a tomar No me voy a hacer Ay O sea Cállate Los cinco No es cierto Señores Ya tiene el regalo Perfecto El nieto Del barril Así de fácil Oye Vamos a ir pasando Vamos a ir pasando Nuestros invitados Mientras Quiero agradecer Porque todo lo que usted Escuche Todo lo que usted ve Las pantallas Los ingenieros Las luces Global Case Ellos son los encargados Desde hace muchos años De mi sonido Hay veces Que dices Eh güey Soy yo de la chingada El sonido ¿Por qué? Porque de repente Entra otro ingeniero El día de hoy ¿Quién vino? Para echarle las culpas Para echarle la culpa De repente Oye Si oye Cosmare ¿Qué pasó? Que le chingada Pues es que la cagó Vino el otro ingeniero A cagarla Le empezó a mover Así a lo pendejo Déjalos de Global Case Porque son especialistas Tenemos Los mejores ingenieros En sonido No nos importa Para nada Sus preferencias sexuales Son Bueno No quiero yo Sacar el tema Ni mucho menos Pero no nos importa No nos importa Sus preferencias sexuales La calidad La tienen increíblemente Y aparte En su evento Si usted ya tiene El grupo Ya tiene todo el pedo Pues sabe ¿Qué tiene que hacer? Tener buen equipo Buenas luces Buenas pantallas Buenas Todo Hasta un ingeniero Así mamalón Para que su evento Salga Pero bien perro ¿Con quién? Global Case Si usted le quiere hacer un case A sus instrumentos A sus aparatos de trabajo Global Case Estamos en México Y también estamos en Estados Unidos Ya Ya se sienten muy acá En Estados Unidos Estos perros Están haciendo también Global Case Global Case Global Case Allá en Gringolandia Entonces Ya sabes señores La vez pasada Hicieron Un Un ataúd Un güey Que es fan De Global Case Si se le murió Si se le murió su abuelita Dijo Hágame un ataúd Los de Global Case La metió en un case Con madre Si güey Oye Por cuestiones del destino La abrieron a los 7 años Porque iban a cambiar El cuerpo A donde había muerto El marido Enterita la señora Donde Donde no le entraba aire Güey No le entraba No Enche vieja Enterita Se veía Se veía más joven Las tetillas paradas Todavía las tetillas Se había aguantado Un rayo Global Case Es lo mejor Tanto en case Como en equipo de sonido Pantallas Y todo el pinto Pero son mis amigos De Global Case Ok Ya estamos listos Ya hay música Vamos a empezar Con el primero De los musicales Estamos muy contentos Porque es diciembre Acaban de estar En un eventazo Pero chingoncísimo Estos muchachos Esta semana pasada Ahorita Me platican Un poquito de eso Grupo Signo está con nosotros Vamos a escucharlos Hoy nomás Otra disco Titulado Amor y dolor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguirás tuya? ¿No me quieres? ¿Para qué seguirás? ¿Para qué seguirás tuya? ¿Para qué seguirás tuya? Mejor dímelo Mejor dímelo 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 Que tú ya no me quieres Dímelo Dímelo Estás cansada de mi amor Que te burles tu corazón Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Si tú ya no me quieres Esta noche es donde bocas y me duele Se te reunió nuestro amor cuantas madrugadas Esperando despierto que me hablas O que veas con tus labios me tocarás No hay manera de serte feliz Mejor dímelo, dime que tú ya no me quieres Dímelo, estás cansada de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Oye, que tocó mucho cariño, gracias a ti, incierto Sí, no compadre Qué bárbaro, muchachos Se oye el pinche pero bien galletón este pedo, compadre Bienvenidos, de veras ¿Cómo se siente, muchachos, de Monterrey? We're very happy to be here with you It's our very first time Thank you for inviting us And we heard that you were learning how to speak in English So thank you, Zagar, all the way from the bar Very happy to be here with you Valeo, madre, este pedo, señores Nos vamos el otro martes A la misma hora con el mismo cagallero ¿Esto fue? Hombre, me asustaste, güey Valeo, madre Lo más que hablo en inglés es combo número 2 Y con eso trago, compadre No, te escucho ahorita que estabas Te escucho ahorita que dijiste, Twitter Twitter Es que después de que hago una madre así de Twitter Después tengo que decir huarache para que se me enderece el hocico Porque se me queda el hocico Se me queda del lado el hocico, güey Bienvenidos, muchachos Gracias, gracias por su salud Sintieron la raza de Monterrey en el evento, compadre De poca madre, Nortex El Nortex La gente nos recibió muy, como dicen aquí en Monterrey, muy chido Bien, oye, compadre, pues cómo no Oye, la calidad, viejo El evento no tenía que la gente desbordarse para verlo Y aparte, compadre, sentiste esa energía de los regios Que siempre estamos muy pegados por la situación Que compartimos frontera, compadre Entonces la música norteña, Ramón y todo Ustedes allá de aquel ladito lo aprecian bien chingón Y nosotros aquí, ya sabes que siempre son bien arropados Toda la gente tejana Toda la raza del Valle Toda la raza de Houston, San Antonio ¿De dónde son ustedes, compadre? Platícame un poquito Nosotros somos ahí del mágico de Texas Unos de Bronzeville Yo soy de Harlingen, originalmente de Santa Rosa, Texas McAllen, Bronzeville Este es el único que es de Jamaica De Jamaica, es otro país De veras Oye, pues bienvenido, compadre Welcome, welcome Jamaica 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 Oh, qué chingón ¿Es de Jamaica el vato? Tú me hubieras dicho así, güey No te trajiste mota para acá, de casualidad Ya es que allá le queman bien machín, viejo Allá los jaguayán Pregúntale cómo se llama What's your name? Charo Chato Chato Chato, pero el Charo No, el Charo Ah, yo así digo cuando ando buscando No, el Charo Así digo cuando ando buscando la camioneta que te lleva para los hoteles El Charo El Charo Algo así, algo así Te digo que yo me sé pocas palabras Pero ya juntas agarran gerundios y la chingada Ya juntas amarran con madre Compadre, qué chulada tenerlos aquí en Monterrey, compadre Este, que se hayan quedado para estar en mi programa Porque la gente ya sabe que aquí es música norteña, música tropical y música tejana Ya la raza de Texas ya está, cada vez que viene a México ya hace como parado oficial venir aquí con Zagar, güey No, pues muchas gracias por la invitación Este, siempre nos metíamos a las redes y mirábamos tu programa Y este, vimos a todos los grupos Hay disculpe, de repente he tenido invitados bien pinchurrientos, compadre Pero de repente es lo que hay, compadre Es lo que hay, ya ves Cómo se puso este el de duelo Que quería que lo invitara, Óscar Iván Ya, pues una disculpa, le dije al público Disculpen, pues el señor El grupío ahí anda más o menos Otro que pidió la oportunidad, la firma ¿Qué dijo la firma? Dame chanza, que me conozca la raza Que ando, traigo unas rolillas ahí A ver si, a ver si me las A ver si me las Si me ayudas a acomodarlas Decía Luis Luis Padilla Este, Bronco, güey Me dijo, me dijo Bronco ¿Sabes qué, Zagar? Voy a empezar la gira Y la chingada Y no he vendido ni un puto boleto Me dijo, güey Ni un, pero así Y ya ves que él es bien decente No dice malas palabras Ni un puto boleto he vendido, Zagar Entonces, lo presentamos aquí, compadre Solaudo, la pinche gira, compadre No, pues por eso Exactamente Vamos a hacer otro de esos grupos Que dice lo mismo Estamos aquí porque Este No, no, no Ustedes son otros niveles, güey No, no, no Este sábado vamos a estar en San Antonio San Antonio, compadre ¿Es El sábado? ¿El sabadito? Sí Ok, compadre No, no, no Es el 23 ¿El 20 qué? ¿El 23? Sí, pues es jueves Es jueves Es jueves Sí, es jueves Y la venta va un poco de espacio Si venimos aquí a Zagar Señores Tienen que pasar a divertirse A escuchar esta calidad Porque, mira Aquí yo con los grupos Siempre la cotorreamos Platicamos un poquito de su carrera Luego se echan otro tema Y luego Ah, que la chingáis Empiezo ya a chingar con mis amigos De volar de presumo, güey Sí Ah, un saludo para invasores de Nuevo León Que siempre está conmigo Para que la raza que está aquí Diga Ah, su pinche, ma Este güey tiene amigos bien importantes Este Y después se echan otra rola Y todo Pero no es lo mismo como en vivo, viejo En vivo Ahí va Y ahí va esta Y luego una balada Y luego una ranchera Y luego una cumbia Y empiezan a ir moviendo Los sentimientos del público Que nada más en vivo Usted lo puede disfrutar Entonces, ya sabe Gente de San Antonio Pasado mañana Váyase Este Tienen como irse Tengo una avioneta, compadre Sí, en el jet privado En el jet En el jet Si puedes, por favor Sí, eres anamable Bueno, no es mío Es de brincos de hieras El vato ya Ya Así, güey, pinche gira Oye, tenemos una gira En Estados Unidos Ahí con el brincos de hieras Déjate comento que Nosotros estábamos ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Y por fin nos inspiró Un grupo muy importante En tu programa La Berija Norteña Ah, cómo no La Berija Norteña Es un grupo Que va creciendo Increíble, compadre Saludos para ellos Una gran inspiración Del grupo Signo Compadre Se pelearon Se separaron No Sí, hombre Así es la pinche fama De volar Duró un día el puto grupo Un día Y se hizo una bomba Redes sociales Llenaron estadios Y la chingada Y de volada, güey Ya se agarraron A pierrotados Aquí A darse Carzón chino Le hicieron al flaco Este Valió madre Que yo ya Ahora se llama La Berija Norteña De no sé quién Y La Berija Norteña Ya ves que así son Los grupos que se separan Como quiera nos inspiró Para estar aquí En esta bonita Tarde noche Sí Para estar contigo Un beso Este Saludos para ellos Y para todos los grupos Que han pasado por esta plataforma Por el gran Zagar Honestamente es un honor Para nosotros Una chulada que estés con nosotros Compadre Vamos a otro tema musical Señores Porque tenemos buena música Usted está en su casita Ya conectándose Le pedimos que comparta No sin antes decirles Que ya tenemos La primera fecha Del 2022 Que es en Guadalajara Señores Voy a ir a un lugar Que se llama Mansión Tequila En Guadalajara Y no voy solo Voy con mi carnal Juan Manuel Paparazzi Juntos para ustedes En Guadalajara Mansión Tequila Reserve Aquí vamos a apuntar Ahorita Una Alguna Ahí está Mira Para que reserve ahí Mansión Tequila Compre sus boletos Porque se nos va a quedar afuera Continuamos Con otro tema Uno de los primeros éxitos Aquí en Monterrey Nuevo León A través de un video musical Este fue el primer Éxito de signo En Monterrey Nuevo León Pero salud Para todos Los que están conectados En todas partes de México Y en todos Estados Unidos Esta canción que lleva por nombre Está lloviendo Hola No tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Píntame como quieras Soy como soy Solo soy un pobre Pero rico en amor Escúchame Dime que si va a llover Está lloviendo En mi corazón Las lágrimas de mis ojos Caen como lluvia Algún día tú lo sabrás Cuando te hice Mi corazón En distrito No tengo dinero No tengo dinero Pero te ofrezco mi amor Pero te ofrezco mi amor Las lágrimas de mis ojos Caen como lluvia Algún día tú lo sabrás Algún día tú lo sabrás Cuando te hice Mi corazón Mi corazón Un disque Está lloviendo Está lloviendo Y está lloviendo De las primeras grabaciones Gracias Signos señores Qué bárbaro compadre Qué bárbaro compadre Qué chingón Bien arregladita Bien sentida Con información Así es Nos gusta mucho La cumbia romántica Como la que acabas de cantar Porque lleva una historia La rola No es que brinca para adelante Y cinco para atrás Y la chica Sí Cáenme Cumbia y el sapito La dos a bailar La cumbia y el sapito La dos a gozar La cumbia y el sapito La dos a bailar La cumbia y el sapito La dos a gozar Un sapito Y otro sapito Un sapito Y otro nomás Un sapito Y otro sapito Un sapito Y otro nomás Brinca a despa arriba O brinca a richness Brinca a live O brinca a container Tras Brinca a thành Madre güey Sch�e Sí El momento En su momento está con Mare, estás de fiesta y la chingada, pero ¿cómo le vas a dedicar a la novia? Te quiero dedicar una canción, ¿cuál? La cumbia del zapito. No le puedes dedicar una ruca, güey. En cambio, si le dedicas una canción romántica o una canción así bonita, va a decir, ¡ay, muchas gracias, mi amor! ¡Qué lindo eres! Y tú le agregas, cuando la escuché, pensé en ti. En nuestra relación, en lo que hemos vivido. Tenemos un tema así. ¡Ay, güey, no mames! Hasta una mamada te anda andando, compadre. ¿Sí? ¿De qué? Y bríncale para arriba y bríncale para atrás. Y bríncale para arriba y bríncale para atrás. No, una chulada, pero todo en su momento, como dicen, todo en su momento. Ahorita medio bromeamos, porque yo con mis amigos bromeo, mucha gente dice, Oye, eche sinvergüenza, por si fue duelo, fue esos grupos. Son amigos míos y me atrevo a bromear un poquito, que la gente sabe que estamos jugando. No, bromea con nosotros también. Oye, pero te digo una cosa. Dime. Siempre el momento serio es de decir, son músicos por algo, porque empezaron escuchando música de alguien, empezaron admirando a alguien. Así es. En tu caso, compadre, ahorita le preguntamos a la raza, a ver cuál es esa inspiración que tuvieron. ¿Qué grupos son los que te inspiraron para agarrar el acordeón, empezar a tocar de cierta manera, viejo? Sale, vale. Para mí, este Ramón Ayala, este Paulino Bernal, Beto Zapata. Puro pesadote, compadre. Para ti, Ricardo. Ramón Ayala también. Eliseo Robles. Don Eliseo. El tío de Rubén. Oye, con razón te vi bien bonito ese. Es de la familia, la familia de Don Cheo, de Don Eliseo, también bonito, güey. Ahí está mi compadre también, Eliseo Junior. Este guapo el güey también. Lo que pasa es que nos hicieron con la luz prendida, compadre. Eso. Y tú también haces videos como el primo, ¿no? Mejores, compadre. Eso. Saludos a mi compadre Cheo. Yo la vez pasada hice uno, pero casi ni se veía nada, entonces ya no lo publiqué. Este, pero yo le eché un chingo de ganas, me ponía de lado también y la chingada. Y no, ni se me alcanzaba a ver nada. Le dije, no, qué vergüenza, güey. Yo le decía a mi vieja, grita porque estamos grabando. Grita, grita porque estamos grabando, de amar. Yo siempre le digo a los muchachos porque, te digo, un poquito serio, un poquito desmadre. Pero, señoras que nos están viendo, si todavía su viejo le hace ahí, se le da a sus montadillas, grítele poquito, hágale pujiditos así porque ese pedo cachondea. Apóyalo, apóyalo, dice. No, 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 así, así, compadre. Ay, cabrón, qué bárbaro. ¿Ves cómo yo sabía? Se ve bien bonito, güey. Ya, güey, ya, güey. Está viendo mi familia. Échamelos en la espalda para hacerles que machito. Qué chulada, ¿no? Es que te digo que siempre hay, hay este, y en su momento hay que brindar, compadre. Ah, cabrón, qué buen servicio da. Ah, no, está cambiando. Comparito Tony. Dije, oye, qué técnico tan chingoso. Yo quiero uno de esos, cabrón, qué bárbaro. Yo lo extrañaba mucho, mi compadre. Oye, me están diciendo que no les he ofrecido una cerveza, una disculpa. Oye, allá tienen cervecita, compadre. Cervecita, toma algún té. Yo estaba esperando para este momento. Si quieres un tequilita, una cervecita. Órale, viejo. Nos chingamos un tequila. Este pedo puede terminar mal. Sabes, nunca tomo. No, 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 compadre. No, no, pues si quieres un traguito o media cervecita o un... No, no, no. Hoy quiero tomar contigo. Es todo, compadre. Está chingando un traguito. Aprovechando que estamos en fiestas, este... Decembrinas. Compadre, el tequila no es para darle shot. Que no haya tus paisanos del valle. No, eso es una... No, señor. El tequila es una probadita. Pero, espérame, espérame. Voy a tomar con... No tomo. Voy a tomar contigo con una condición. Dígame, hijo. Te traje un reto. A la chingada. Se llama el One Chip Challenge. One Chip Challenge. One Chip Challenge. Entendí el challenge. Challenge que es hacer una chingadera que todo el mundo... El chip es una tostadita. Es una tostadita. Un dorito. Un dorito. Picosa. Y la puedes juntar a la mitad y compartir con alguien. Ah, su pinche madre. Ahorita lo hacemos, digo... Ah, bueno, pues entonces... Yo no soy muy bueno para el picante, pero... Para ser ridículo, sí. Entonces... Entonces no hay pedo. Dice aquí el de la cámara 2 que si lo hago que se encuerde el bajo, dice. Y que toque el bajo sin manos. Sí se puede, güey. Compadre, lo que vas a probar que es una... Te digo, no le des el show porque es una pendejada. Usted no lo haga en su casa. Cuando va a tomar un traguito... Pruébalo, compadre. Es besito. Nomás a que se moje la lengua. Y con el dedo así. Y a huevo para que se ponga. Fíjate, este tequila, compadre, tiene un 35% de alcohol. Que es un nivel bajo de alcohol. Porque normalmente los tequilas tienen 39, 40 hasta 41. Y ahorita lo que nosotros queremos con tequila reserva, don Armando. Que es esta botella. Está hermosa la botella, además. Ya tengo más de dos años tomando esto. Beautiful. Está chingoncísima. Esta la puedes quitar... Una vez amarré a una vieja de una cama. Ya me pongo medio loco a veces. Esa vez que estaba grabando el video. El video de que no, ni para qué lo pase, no se ve nada. Fíjate, tiene un sabor suave, exquisito al paladar. Un toque de roble y vainilla. Y un aroma de notas fuertes a madera, hierbas y chocolate. Ah, chinga. Esta madre huele a pura rascada de huevos. Ah, no, ese es el dedo el que me está volviendo. Es el dedo. No nomás manejamos, compadre, tequilas. También tenemos whisky. Que el gran Douglas, compadre. Aquí tenemos. También tenemos enlatados. Que es en tequila y en whisky. En whisky tenemos el light, que es con agua mineral. En tequila, en whisky también con cítricos. ¿Qué llevará el que tiene cítricos? Pues cítricos, ¿verdad? Algo como un spray con acá, ¿verdad? Y revolvieron, que está bien sabroso. Cuando vinieron los dos carnales, que no los conocía nadie, por cierto, cuando vinieron aquí conmigo. Y después hicieron un madrazo internacional. Se enamoraron del whisky Douglas este de cítricos. Ahora, ¿dónde andan? Eh, compadre, ¿dónde andas? Aquí en Colombia, güey. Llenando estadios. ¿Para qué me dices, ojete? Le dije, yo estoy aquí pasando hambre, es culero. Entonces, yo porque así me llevo con ellos. No, así me llevo con ellos. Entonces, tenemos este. Yo se los recomiendo, muchachos, porque la vez pasada que andabas con una muchachita, güey. Me la llevé para el motelazo. Y entonces empezamos a besarnos, viejo. Ah, compadre, ¿cómo me gusta a mí? Mira, ¿cómo ando? ¿Para qué te salió? Sí, ya vi. Ah, cállate. Ah, y ya empezaban los soniditos esos que hicimos. Ay, José. Me gusta mucho cuando cambian la tonalidad que hacen. Ah, ah, ah. Así. Ah. Que le hacen primero como medio. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Así. Ah, ándale. Ese, ese. Y estaba yo bien prendido. Y entre todo el desmadre me dijo, prepárame un whisky. Chingas a tu madre, güey. Por el hielo y por la güey. Y no, güey. Yo piso helado y se me aguada el pito, viejo. Y entonces, valió madre, güey. Entonces, por eso es que yo recomiendo los enlataditos. Porque ya los tienes ahí en el lavabo con hielo. No, no sé si lo han hecho alguna vez en los moteles. Lavabo, le pones el hielito. Ay, güey. Y estás así. Ah, ah. Y en su momento, prepárame un whisky. Aquí lo tengo, mamacita. ¿Qué lo quieres, chinchinga? Y le sigue chupando las chichas a la muchacha. Qué bonito, güey, Juan. Qué bonito. Una vez, una vez, nos platicaron, nos hicieron una entrevista, nos preguntaron. No sabíamos. Esta era la primera vez que nos estaban haciendo esta pregunta. Oye, este, ¿en dónde es el lugar más exótico donde han tenido relaciones sexuales? Sí. ¿En qué instituto, Checo? Ah, estaba en la playa, compadre, afuera, en el carro. Arriba del carro. ¿Y tú, Rubén? En el monte, compadre. Agarrando chile ahí en Allende. Oye, estábamos piscando chile en el monte y cortando naranjas. Ahí en la escuela ríe unos tambores. En la escuela ríe unos tambores y la chingada. En un autobús de la escuela, güey. Fíjate con el conserje lo que anda haciendo este cabrón. Güey. ¿Y tú, compadre? No, no. Ese déjalo para el final. Sí. Y yo le hice arriba de un carro en una labor donde crecen naranjas. Ah, sí, compadre. A mí me tocó una vez en el cofre de un bocho. Está con madre, porque hay uno que está el bochito así. Nomás le empujas y se ensarta sola. Y le empujas. La usas como de resbaladero el bocho. Órale. Y ya le traes el pitido así esperándola. Güey, eso. Es super madre, güey. O sea, nosotros todos estábamos sacados de onda como, ah, qué buena, eso es buena. Sí, Dios, sí. Y luego que le preguntan a aquel. ¿En dónde, compadre? Yo dije, en un panteón. Ah, la madre, en un panteón, güey. En un panteón. Pero estaba viva. Estaba viva. Pero sí estaba viva la vieja, porque no. Porque ya sería mucha enfermedad que la haya desenterrado y se la haya cogido. Oye, lo que. Es satánico el guacamole. O sea, agar, lo que pasa es que estaba en un globo qué, en un globo qué. Es un globo qué. No, güey, compadre. Qué miedo, güey. Cualquier ruido, güey. No sé si es de la vieja o de los espíritus que andan por ahí. Así me pasó a mí. Iba a pasar por un panteón, güey. Y me daba un chingo de miedo a mí ese pedo, güey. Y entonces, este, bien raro, güey. Porque donde yo iba cruzando, venía un niño, güey. Pero más convencido, güey, de 10, 11 años. Y dije, mira, güey, yo con un chingo de miedo. Y a este güey le vale madre, güey. Porque así son los niños. Lo ven todo como muy natural, ¿no? Le dije, ¿a poco no te da miedo pasar por un panteón, güey? Dijo, cuando estaba vivo, sí. Y... ¡Hombre, chinga tu madre! Me arranqué Corricor. Qué chulada. Señores, vosotros de los temas, ¿qué les parece? Espérame. No, no, tengo que despedir. Diciéndoles que Grupo Corona nos tiene que dar nada que ver la pinche mención, güey. Ya, ya, bien mal hecha de amar. Denos de alta en las redes sociales. Estamos con todos nuestros productos de donde usted sea. Denos de alta porque nosotros queremos tener un contacto con usted. A ver qué le pareció la bebida, cómo la encontró, cómo la localizó. Y mejorar todo el servicio para que usted tenga alguno de nuestros productos cerca de su casa. Grupo Corona, otro de mis patrocinadores. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuál estará buena, viejo? Es un tema medio romántico, ¿eh? Ya está, viejo. Los temas románticos de tus amigos de Grupo Signo. Este va para todas las exnovias. Esta canción lleva por nombre, con mucho cariño, con mucho amor. Estúpida. Salud para toda la gente de Puebla. Salud para toda la gente de Puebla. Salud para toda la gente de Puebla. El día que te fuiste con él. Hace pensar que me recuperé Porque sales con él, en donde puedo ver Puedes creer que me encuentro feliz Pero mi mundo, tú lo pintas de gris Por eso te odio, no te hablas Y te tengo que decir Estúpida, porque yo te quería Porque te da todo Mi corazón entero Estúpida, porque tú me engañaste Porque te burlaste Porque me dejaste Estúpido por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Esta noche yo estoy solo Cantando ya la luna Por creer en las estrellas Puedes creer que me encuentro feliz Pero mi mundo, tú lo pintas de gris Por eso te odio, no te amo Y te tengo que decir Estúpida, porque yo te quería Porque te he dado todo Todo mi corazón entero Estúpida, porque tú me engañaste Porque te burlaste Porque me engañaste Porque me engañaste Estúpido por creer en tus mentiras Por creer en las estrellas Esta noche yo estoy solo Cantándole a sagar Cantándole a la luna Cantándole a la luna Los temas románticos La voz internacional Y así que te parece Estúpida Que bárbaro, compadre Hacen falta esas rolas Para dedicárselas a esos Examores, compadre Yo cuando estaba morrillo Agradece uno Todo lo que vive también Con esas parejas, compadre Pero me pasó un trauma Bien cabrón Que yo tendría Estaba muy morrillo Como 16 años Y pues en ese entonces Estaba un poquito más puñetas De lo que me puedes ver ahorita Y me acuerdo que yo andaba Buscando a mi novia ¿Dónde anda aquella? ¿Y dónde anda? Y yo caminando Y ahí por la plaza Había un bocho De un vato de ahí Cerca de por la casa Un bochito ¿Sí saben del Volkswagen? Y ahí no tiene una ventana atrás Así Entonces yo ahí Vi a mi novia Viendo así Y por la ventana Así para atrás Entonces donde yo iba Caminando y la veo Así En la parte Así ¿Qué onda? Le decía yo Nada Le decía A rato te veo en tu casa Pero ¿qué está pasando? Le decía yo Para que vea Acá la cama Ahí ya te explico A rato Pero se oía así Como que le faltaba aire Cambiaba de color Bien gacho Dije Volando a estar torturando Porque me quedé un ratillo Y le hacía Ah Le hacía así Ah Hola están Vete para allá Ahorita te veo Ah Te veo en la casa Ahí descubrí Para que eran las madres De los Volkswagen Que tienen así en los costados Para los talones Ahí los tenía mi vieja Ahí los tenía colocados No Pero por eso Tienen estas rolitas Para dedicárseles a esas viejas Compadre Aquí en Sagar Comedy Bar Un día que vengan Con más tiempo Ustedes son invitados No van a pagar cover Además Les voy a poner unos Unos tinas El fin de semana Abrimos con stand-up Con comedia clásica mexicana Aquí Tanto aquí en San Nicolás Como en Cumbres Este Hay comediantes De todos estilos Hay stand-uperos clásicos Hay comediantes clásicos Que cuentan chistas Y me imitan Mujeres stand-uperas Y me imitan Y hay unos payasos Que vienen de una familia De payasos Muy importante En todo México Porque ya es Creo que la cuarta generación Ahorita Sexta ya De los Campa Compadre Son Aparte Este Pues su Su papá Amiguísimo De mi hermano mío Casi Mayates Un tiempo Nomás porque Pues no quiso él Yo ya le dije Pues ahora se compare Vamos a Que se vaya uniendo Esta amistad Cada vez más Si la chingan Pero son Unas Este Pues un dueto Este De payasos Que son muy exitosos Aquí Han estado en programas Muy importantes Y trabajan en Sagar Comedibar Y yo cuando hablo De Sagar Comedibar Siempre les digo Bueno Una probadita ¿Cómo le hago Para eso a una probadita? Hicimos un rincón Que se llama Sagar Comedibar allá Y en esta ocasión Trajimos a los Garrapata Vamos a para que los disfruten Un pedacito Somos Para todos los niños Este Ya no estamos al aire Ya estamos Ya estamos al aire Una disculpa Una disculpa Una disculpa Disculpa amigos Estos niños Este pache Niños Este pache Para todos los niños No es cierto No es cierto Oye El aplauso Grupo Signo Aplauso para Grupo Signo Se mamaron O sea neta que yo Fíjate que Yo me acuerdo Desde que me la jalaba Pensando en el del bajo Te lo juro Otro pinche pedo Te lo juro Fíjate que el nombre De Grupo Signo Es muy parecido A nuestro grupo Que se llama Grupo Signo Signo Si somos Signo Virgo No como No Signo Vergo Vergo No Virgo 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 ¡Échale! Gracias. ¿Qué fue? Nada más eso me lo hace. Güey, algo que te sepas completo, carnal. Para todos ustedes traigo la canción de Haití. No, güey. Sí, es una canción dedicada con mucho amor para Haití. Te vas a meter en pedo, güey. Es una canción de Haití. ¿Seguro? Para la gente de Haití. Ok. Para la gente de Haití, esta canción titulada... Haití. Ok. Dice así. ¡Ay, tique me diste tu vida! ¡No seas pendejo! ¡Gracias! ¡No mames, hermano! ¡Y traemos más de esos chistes, amigo! Güey. Y Zagafro diciendo, no, hombre, excelentes comediantes. Y nos invitaron a nosotros. Y luego dice, era mayate casi de su papá. Nomás porque no quiso. Qué bueno, no le hubiera dado pensión, güey. No, no, ¿para qué quieres? Lo deja con tres huercos y no le da nada. No, güey, no. Era bien ojete, pompo, güey. Pero... Pero, amigos, estamos en vísperas. De Navidad. Ya va a ser Navidad. Faltan exactamente tres días para el 24 y unas horas para que ya sea 25, carnal. ¿Cómo? O sea, poquito. Ya, güey. Ya va a ser... ¿Cuánto falta para el 24? Para el 24 faltan... Pues hoy estamos a 21, güey. No manches. Sí. Y no me los puedo tomar hoy. ¿Qué? No te puedes tomar hoy. El 24. No, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, güey! Te dije que traíamos más chistes malos, amigos. Oye, carnal, estoy muy triste porque estas Navidades me recuerdan cuando nosotros no recibíamos pensión y éramos unos niños pobres. Al Chile, güey. ¿Tienen música triste? O déjala, tocó triste. ¿Tienen música triste tú ahí en el acordeón? Sí, carnal. Güey, tú ni sabes tocar, mamadas. Es que se quedó solo en la playa sola. Ok. Es algo triste. Algo triste. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Sí. Entonces... ¡Ah, mi playa! Nadie viene. ¡Ale! Ni la señora que hacía trencita se iba. Nadie, güey, nadie. Oye, carnal. ¡Qué bonita la Navidad, güey! Pero qué un tiempo bonito de regalar cosas, de estar con la familia, carnal. De comer un chingo, güey. Eso es lo que a mí me gusta a mí de la Navidad, güey. Para ti todos los días son Navidad, ¿verdad, perro? A ver, mamá. Está bien nutrido este vato, güey. Oye, carnal. Es que, mira, yo me acuerdo que era muy triste. Íbamos, iba a la secundaria y todavía traía el uniforme del Kinder, perro. No va, pues, güey. Sí, la ropa apretada la aguantas. Ajá. Pero los zapatos. No, güey. Es un pedo, güey. Primero los hice guaraches, después ya no aguantaron, perro. Te lo juro, te lo juro. Mi mamá me pintaba las patas de negro para ir simular. No, mami. Cuando tocaba deportivo, agarraba el corrector y ¡pum! Una palomita. Jaá. Sí, era Nike. De Nike. Y me decían mis amiguitos. Ja, ja, ja. ¿Por qué te quita los zapatos cuando llueve? Y yo, no, pues, para que no se me maltraten. Puro pedo, se me despintaban las patas. No va, güey. Y un día que empieza a llover y todos los niños se me quedaban mirando las patas. A ver, ¿no te las vas a quitar? Y yo, no, hoy sí les falta su madre. No, güey. Güey. Una vez llegó Santa Claus. ¿Llegó Santa a la casa? Una vez, nada más una vez. ¿Y luego? Se metió por la chimenea, pero no era chimenea. Se nos había caído una parte del techo, ¿verdad? Porque había llovido. Se bajó ahí, llegó al pino y dijo, ¡jo, jo, jo! ¿Cómo están, niños? Y nosotras, ¡muy bien! ¿Ya comieron? ¡No! No hay regalos. ¡Pichujete, güey! Oye, carnal, ¿sabes una cosa, güey? Algo que sí está bien padre, güey, es que vengan aquí a Zagar Comedibar, güey. Mira, no es porque nos estén dando un chingo de jale, güey, porque se la chupemos a Zagar, güey, pero... No, Betita, es el bueno. No, imagínate si se la chuparan, me programan todo el mes, no mames, güey. No, 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 no. Sí, me pone chicha sin algo. Un saludo ahorita les digo a quién. Este, oye, güey. Ah, tú fuiste el del fuego. Que venga, carnal, aquí a Zagar Comedibar, güey. Son los mejores comediantes que están aquí, güey. O sea, los mejores nada más porque estamos nosotros, pero no están dando chance, güey. Pero sí viene un chingo de raza que está con madre, güey. Sí, aquí no se cae el techo. No se cae el techo. No se cae el tirol ni nada de ese pedo. Te tratan bien, te tratan bonito. Sí, te tratan bien. La comida sabe muy rica. Exactamente, porque en otros llegas y le dices, buenas noches, ¿cómo está? Pásale, ya te toca, ya te toca. Y tú sabes de quién hablamos, Kevin, tú lo sabes, güey. Tú, güey. De Alejandro no vas a estar hablando. Cállate los cinco, güey. Bueno, ese es otro tema, güey. Oye, carnal. Entonces, esta última Navidad no teníamos dinero, no teníamos nada. No. Y quiero pedir un fuerte aplauso para mi abuelito. Un fuerte aplauso. ¿Para qué para tu abuelito? Porque no habíamos recibido regalos. No habíamos recibido regalos. Y llegó con una pantalla, perro. Una pantalla. Me dijo, mira, mijo, ¿te gusta la pantalla? Le dije, sí, me gusta un chingo. Es para tu primo. Ni tu puñeta, güey. Y no me regaló nadie. Carnal, el mejor regalo que nos pudieron dar aquí en Sagar Comedibar es que vamos a estar programados este fin de semana aquí en Sagar Comedibar. Y que estamos pisteando desde el martes. Y estamos pisteando, güey. Un tiro desde el martes, güey. Cheve gratis, güey. O sea, todo con madre, güey. Y no traemos show nuevo. No, no, es el mismo. Es el mismo. Pero está bien, güey. Un cigarro. Alguien trae un cigarro que me regaló. No es cierto. ¿Cómo se llama? Un nevado. Un nevado, un nevado. ¿Cuánto un chiste y yo un chiste? Tú, uno chido. ¿Uno tú, tú chullido? Es que yo tampoco traigo. ¿Cuántos pa' qué andan el mamando? Bueno, ahí va, ahí va. ¿En qué se parece Shakira a Santa Claus? Esa madre. ¿En qué? En que Santa Claus entra por la chimenea. ¿Y Shakira? Chimenea. ¡Ah! No va. Traemos más chistes, amigos. Puta madre. ¿Puedo decir la palabra que empieza con B y termina con...? No, no, no digas verga. ¡Eh! Se estaba bañando un condón. Ajá. Un condón se estaba bañando así con madre. Mamá, los lubricantes y la chingada así, ¿no? Mamalón, güey, de cereza. Huelen con madre esos. Dicen, dicen, ¿verdad? El del bajo me dijo, yo no me puse para que le huelas y la chingada así. Bien, acá con madre se estaba bañando el condón, güey. Cerró la llave. Ajá. Agarró la toalla, güey, con madre. Se fue al clóset, abrió el clóset, dijo, ¿y ahora qué vergas me pongo? ¡Ja, ja, ja! ¡Y traemos más chistes, amigos! Amigos, somos los Garrapados Joe. Estamos aquí en Sagar Comedibar, en la sucursal de San Nicolás y también en la sucursal de Cumbres. ¡Dios los bendiga! ¡Bye, bye! ¡Somos los comediantes de colores! ¡Ja, ja, ja! No, no, si están bien sonsos, están bien sonsos estos desgraciados. Oye, y ni modo que qué digamos, pues lo que, ¿cómo se dice? Lo que se hereda no se hurta, hay un dicho aquí en México. Lo que se hereda no se hurta. Ya le echaste el sprayzón porque no van a acabar como yo con el fuegozote acá. Bien chingón. Otro de los musicales, compadre, que estamos preparando para que se ponga bien chido. Mira, ya chistecitos. Ya vi la mención que sigue. Esa está padre. Por la época, compadre. ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh, uh! ¡Ey! ¡Se va llegando! ¡Ya va llegando! Oye, ya les dije que hay cerveza aquí, viejo. Bueno, si quieren, ¿eh? Aquí hay cervecita, viejo, ya. Ahí están bien atendidos. Tenemos regalos ya que es Navidad. Simón. Y nosotros, desde junio, pensamos de ti. No me digas eso, qué pena. Mira, compadre. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Pero qué pena, porque de repente yo... Primero pensamos con la agüetita de tequila, compadre. Yo me preparo. ¡Ay, papá! Hay que siempre estar listos. Es un mezcal joven, señores. Agave Cenizo, nombre de Dios. Es de Durango, fíjate. Normalmente cuando vemos mezcal, se nos viene a la mente Oaxaca. Pero mira, para la gente de Durango que ya está haciendo su mezcal. Muchas gracias, compadre. Ay, papá, antla, qué chulada, viejo. Al estilo rocteño. Rocteño. Qué chingado que la rifen y que la chingada. ¡Que la rifen! Esto se pone sin camisa. Qué chingón, güey. Deja ver cómo me queda. ¿Sabes qué? ¡Que se lo paga! Lo único que me da pena desnudarme así, güey, porque ustedes se ven que le meten a... Bueno, tú no tanto, pero que le meten al gimnasio. Tú eres de los míos, tú eres de los míos. ¿Para qué chingados levanto la pesa si la voy a volver a dejar donde estaba? ¿Para qué la molestas? Ahí, déjala. Tú te quites la camisa y yo le digo que el que te quites la camisa... Te quites la camisa por un buen amigo. Puro pinche mamey aquí, compadre. Quítate la camisa, güey. No, no, no te sentas incómodo. Que se la ponga primero. Chingado, güey. Dame, 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 dame una música. Míralo, míralo, compadre. Oye, güey. ¡Wow! ¡Eh! ¡Chamoy! Me da pena porque no me rasuré, güey. Mira, tengo peligros. Acércale aquí, mira, acércale. Mira, mira. Estás para los peligros, compadre. Me los cuido de la madre, compadre. Yo le toco y tú gritas. ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Ay! A ver cómo me veo, güey. A ver, compadre. ¡Oye! ¡No, güey! ¡Qué chivada, compadre! ¡Oh, jo, jo! ¡Wow! Sombrerón, el sombrerón. Ahorita, 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 compadre. Ahí tengo yo. ¿Ya sigues tú? Pero luego se me despeinó y voy para allá, voy para... Ah, ¿las gorras? Para ti, para tu equipo. Ahora sí. Me dejan una, cabrones. No sean cabrones, güey. Siempre estoy así, güey, que les agradezco, compadre, estos detalles. Y le digo, ¡ay, me lo cuidan! Sí, terminamos el programa. ¿Y mi gorra? No, yo se lo llevaron sus putos. No sean hijos de la chingada. Me dejan uno. Cuando levantes peso. Cuando hagas ejercicio, signo fitness. ¡Ah! Quiero que sepas que voy a empezar a hacer ejercicio. Ya me inscribí en el gimnasio, compadre. De signo fitness. Ahí va, ahí va más o menos. ¡Ah! Esto quiero que desaparezca, porque yo me burlaba un chingo de mi vieja. Y mira, ya se me está haciendo también aquel pacheco. Cubrebocas de signo. Ah, esto sí se ocupa para todos los viajes. Oye, güey, qué pedo, compadre. Ese ejercicio cuando corras. Qué chingón. Oye, de verdad, compadre, todo es para mí, güey. Sí, todo, todo. Nunca me habían regalado tantas cosas, güey. Es que nosotros somos signo. Oye, qué pena, güey. Ten, ten. Llévate esta, güey, tú. Este, ten esta, güey, que me regalaste. Te la voy a regalar. Ah, Globos, güey. Los mismos regalos, güey. Yo, yo te tenía estos regalos. Los abres allá, los abres en McAllen, allá en El Paso, por favor. Este, no, no los vas a abrir aquí porque es algo. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo también. Te, te agradezco también, mira, qué bonito. No, gracias, güey, también, muchas gracias, todo. Y las rastas, mira, las rastas. Mira, ya, ya. Parece el pelo de Chato. Mira, Chato. A ver, ¿cómo te verías, compadre? ¿Cómo te verías con las rastas? Mira, ahí está. Al chingazo, compadre. Al chingazo. Ya viene el marihuanao. Póntalo, güey, póntalo, güey. ¿Quiere que me ponga el saco? No, y el saquito, mira. Él también no se quiso quedar atrás. Los garrapantes dirán. Me regalaron un chingo de cosas también. Mira, Rubén, compadre. Abusado, Diana, porque cuando se lleve sus cosas, se va a chingar una gorra. Chécalo. Entre todo el desmario, bueno, me las llevo y se va a chingar una gorra o algo. No, qué chingada, te agradezco un chorro. Mira, ya tengo, ya si no hago ejercicio es porque no quiero. No, te ves bien machín, compadre. Bien machín chicharrín. No, tú te ves muy bien, compadre. Mira, se te ve que... Digo, si no, no, güey. Si no, no lo acepto. Ustedes diga, público, que está viendo, diga. ¿Cómo se ve el zagar acá? Está como el gatito de este, compadre. Así es, compadre. Me dieron la jodida, pero no hay pedo, compadre. No, no, así es, compadre. Así se look, güey. Así se look. Así es el look. Era un palazo que me dieron, compadre. Fíjate, yo anduve un chingo de tiempo a la moda y ni cuenta me había dado. Estuve un chingo con pantalones rotos y la chingada, comiendo tacos de fideo. Ahora que voy a las cantinas mamonas de aquí de Monterrey, tacos de fideo. Es una onda acá de un chef, quién sé qué. Y bien caros, te los quieren vender los tacos. Le dije, pues yo soy chef de toda mi vida. Mi mamá, todo el fideo que cuando la sopa estaba calduda y luego se cuajaba, ese ya te lo metí de maíz, ándele cochino. Te la comías con madre. Y ahora es de alto pedo eso, güey. Ahora es de alto pedo, raje. Oye, que a toda madre. Diana, te voy a hacer cargo, Diana. Y que no se acerquen estos hijos de su pinche madre. Sepáralo. Y a todo el que se le acerque, dale un putazo. Dale un putazo. Dijo, me dio permiso Zagar y pa. Porque me los van a robar estos culeros. Oye, los regalitos que les traje yo, los abren allá. No los van a abrir aquí, eh. No se lo dejan pasar. Le regalaría el moño, pero es de mis padrinos, los Tres Tristes Tigres. Este es el tercero, porque los otros dos ya los tiré, digo, los tiré, se me perdieron. Este, pero este es el de la suerte, me ha traído mucha suerte. El primer grupo que me acompañó fueron los Tres Tristes Tigres. Hace ya casi cuatro años. Y los güeyes, hasta la fecha, todo lo que sacan, todo lo hacen millones de reproducciones. Vinieron conmigo y nosotros teníamos 150 personas conectadas. Nada más para que veas cuando hay una amistad chingona, que te vale mar. Yo voy contigo, me vale mar. Por eso es que les agradezco que estén aquí conmigo, güey. Gracias, gracias. Porque la raza ahorita somos un poquito más, ahorita ya somos un poquito más. Y se queda el video y todavía somos un chingazo más. Entonces, para toda la gente que está ahorita en vivo y que nos comparte, estamos bien agradecidos con ustedes. Y mucho más a los que nos van a ver el fin de semana, porque muchos dicen, yo no te puedo ver el martes, pero te veo el sábado, te veo el domingo. Y muchos más a los que después de 10 años, compadre, nos van a ver ahí y decían, ¿qué chingos haces esos pinches viejillos? Y que nos vuelvan a ver, compadre, que nos estén descubriendo después de 10 años de haber hecho este programa. Un abrazo para usted. Espero estemos vivos todavía. Y si no, como quiera, mande superchat, porque a alguien le va a caer el billete. Seguimos con otro tema, compadre. Venga, el perdón. Este es el perdón, chiquita. Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Y tú te lo tengo que decir. Cuéntame. Cuéntame, despedida para mi fuertura. Será que te llevo a la luna. Y yo no sé que hacerlo así. Estaba buscando, por las calles gritando. Eso está matando. Oh, no. Estaba buscando, por las calles gritando. Con un lobo tomando. Oh, no. Oh, no. Es que yo sin ti y tú sin mí. Y dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y te lo siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación. Sigo me existiendo a pedir perdón. Lo único que tocas en tu corazón. Estaba buscando, por las calles gritando. Eso me está matando. Oh, no. Estaba buscando, por las calles gritando. Como un lobo tomando. Oh, no. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y te juré a ti en tu amor. Y ahora a otros te da calor. Cuando en las noches sientes frío. Yo sé que me parece mejor. Pero yo estoy en tu corazón. Y por eso pido perdón. Y dicen. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. 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 Lo saca que es un mundo sin mí. Y lo saca una larga. Oh, 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 oh. No se sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Y es el perdón al estilo sino, al estilo roteño. La grande es el bar, compadre. Muchas gracias. Muchas gracias. Que suena, que suena. Gracias. Cómo se acopló toda madre la rolita, güey, porque pinche madraso que fue en el reggae. Cómo le pones de reggaetón, ¿verdad? Díganme de verdad, me dijeron que te estás dando. Tú no dame lo que estoy sufriendo y te lo tengo que decir. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Qué chingo. Y luego ya con el estilillo que le pusieron. Oye, ese video me estaban comentando que se grabó aquí, este, por Nuevo León, ¿verdad? En Santiago. Un dron. En la iglesia de Santiago, Nuevo León. Y mira, güey. Los que iban saliendo pescaron unos novios. Ajá. Y los que iban saliendo con el dron era mi compadre May Salazar con su esposa Brenda. Neta. Sí, los dijo, los dijo en el día de hoy. Entonces dice, oye, en el video el dron estaba acá. Y luego pescaron unos novios saliendo de la iglesia en los calones. Hijo, y era mi compadre May. Saludos a Mike Salazar. Saludote, compadito. Dijo que iba a estar aquí, pero no sé si va a llegar por un saludo para nuestro amigo Mike Salazar. Yo creo que sí llega. Pues, Esther casi no tiene jale, fíjate. Está. Andamos batallando un poquito con ese pedo con mi compadre. Entonces, ahorita, ahorita llega el batón, ¿eh? Qué chingado. Fue un exitoso de primera, mi compadre. Y fíjate la casualidad de cómo se dio el videíto y cómo iba saliendo en ese mismo momento, mi compadre. Y, aparte, como están bien bonitos los dos, mi comadre y mi compadre. Dijeron, de aquí somos, la pareja, bañados, peinados, guapos y la chingada. Pues, toda la gente de por aquel lado, ya ves, mira, no por nada, mi compadre debajo. Este, desde que vino, cuando vino Eliseo, este, oye, ya se me amontonaron las menciones. Yo ando en el pinche cotorreo con Mare. Este, cuando vino Eliseo Robles, que nos empezamos a tomar tequila, tomamos esa vez, tomamos un chingo de tequila. Y yo veía que el señor, yo soy fanático del señor, y yo veía que me decía, mire, amigo, en el año 82, y me decía cosas de su carrera, y nos servíamos tequila, pa, pa. No, miren, en el 94, amigo, ¿verdad? Y mire, compadre, mire, compadre, yo cuando andaba con Ramón, no sé qué, mi compadre Ramón. Y mire, amigo, y más tequila, y más tequila. Ya nos íbamos a acabar la botella cuando agarró valor. Me acuerdo que volteó y me dijo, ¿cómo chingados te llamas tú? Por eso me decía amigo, primo, compadre. Ya le dije, José Luis, agarra, oígame. Ya cuando dije, te voy a decir Pepe, me dijo. Ah, está bueno. Entonces, de ahí, oye, ¿cuál nos aventamos primero? Mira, vamos a aventarnos las salsas del primo, porque tenemos ya aquí, compadre, ustedes que están en Estados Unidos, que les gusta el picante. Ahorita me dijiste que traes aquí un reto picoso. Algo especial, perdón. Aquí tenemos en las salsas del primo, compadre, de todos los estilos. Que piquen, como dice mi comadre de la India, que piquen poquito y una más o menos, y una que no pique de a nada. Tenemos una que no pica nada, güey, sin picor. Y una que pique más o menos, como dice mi comadre. Tenemos, mira, salsa guacamole habanero, premium. La premium, mira, de volada se ve, ¿cuál es la premium, señores? Porque hasta el envase está diferente de la premium. Cada color te lleva a un alimento aquí en México. Ya ves que todos nos lo comemos con salsa. Tú ves, dices, bueno, salsa verde, pues yo creo que puede ser para unos taquitos, compadre. ¿De qué te gusta? ¿De al pastor? ¿Unos taquitos del pastor? Oye, ¿que te tocó oruacó el domingo? Mira, se devolaba la rojita para la barbacha, mira. Esta, güey, queda, pues, pinche madre. Queda toda madre. Para el pollito asado también, la guacamolada, ¿verdad? La de guacamole esta, para el pollito asado. Sí. Oye, es que esta, de tipo guacamole, todo la tuvo el pedo del pollo loco. Porque compramos aquí un chingo de pollo loco y siempre le echaban la salsa. O sea, pero esas, es puro pedo que tiene guacamole, nomás le echan chingadera, pero no tiene guacamole. Es guacamolada, pero de mentiras. Por eso es que prefiero yo mil veces la de la salsa del primo. Entonces, compro, me como un pollito asado y mil veces una salsita del primo. Tenemos la roja con chile morita. Esa es como una mora chiquita, me imagino, ¿verdad? La morita. Salsa habanera premium, salsa verde con chile piquín premium. El chile piquín es el que se da mucho aquí para los del monte. Nosotros aquí, en el asador de aquí de los regios siempre hay un molcajete, viejo. Entonces, la del chile del monte, nomás le echan así tantito limón, especies, y le hacen su madre, tras, tras, tras. Y sabe bien sabroso. Sí pica, pero no mucho, o sea, nomás es un sabor súper especial. Las salsas del primo, yo siempre que las pruebo digo, ¡qué rico está el chile del primo! Pero no lo digo con intención de alburear, desde que lo pruebo el taquito así, ¡qué rico está el chile del primo! Siempre se me sale esa frase. Pero, señores, denos de alta en las redes sociales, así aparecemos como del primo. Síguenos como salsas del primo, así aparecemos en todas las redes sociales, porque ahí nos puede contactar. A lo mejor usted tiene una tiendita que todavía, porque esto se vende en todas las tiendas, ya en las mejores carnicerías de aquí del norte del país. Ya estamos en los Sorianas, Walmart. Estamos en España, papá, así te la pongo. No, no, qué parque España ni qué la chingada. Hasta Europa. Europa, compadre. Hasta allá abajo. Hasta allá abajo. Tenemos el… Ah, y la salsita esa que usamos mucho ahora en este mes, que le echamos así al quesito, la franguesa. Me voy a hacer famosa como… Es melanguesa. ¿Cómo se llama esa salsa? Franguesa. Sambuesa. Sambuesa. Esa está con madre porque es una agridulce, que le echas al quesito, al queso, le echas arriba. Y bien fresona, acá la botanona bien chida. Tenemos también sazonadores, consoladores. ¡No! Que la chingada tú también, güey. Es que me está diciendo cosas y yo me creo todo lo que me dice. No sé para qué le creo. Mira, vele la cara, tú no le creerías nada desde que le das cara. Todo lo que digas, dice, no es cierto lo que dice este güey. Entonces, señores, salsas del primo, somos lo mejor en calidad y lo mejor en precio también, porque tenemos unos precios extraordinarios. Le voy a dar un traguito a la salsa porque ya hablé. Cheto. Aunque ando malito un poquito de… Ya no puedo compartir, Fordo. Qué rico. ¡Eh! Es la de aquí le piquí. Ah, cabrón, esta sí pica, eh. Esta se la come toda. ¿Qué pedo, qué pedo? Te la comes toda. Te la comes toda. Pásasela, pásasela. Que se la come entera. Oye, no, esta ya no te la puedo pasar porque traigo un fueguito, pero… Él también tiene una. ¡Esta hay dos! ¡Esta hay dos! Mira, chécale. Tú también eres, este, pozolero, compadre. Eres pozolero. ¡Pozolero! Chécale, chécale. No, no, está picosa de verdad, eh. Cuidado. Sí, sí, viejo. Vamos a ver si es cierto. Es que fíjate que me gustan las salsas de Primo porque aquí viene picosa, compadre. Mira, si ves el tono rojo del chile, pica. Hay una que pica más o menos y una que no pica nada. Mira, 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 vamos a ver. Eh. Sí, sí, por… Eh, eh, eh. Está… ¡Este lo toma en serio! No, no pongas, no pongas esa imagen en mi mente. Ay, papá, es de Piquín, compadre, es del monte, es chile del monte. Eh, no, cómo no, sí se siente el chingadazo. Y deja tú que se le quedó tantito en el labio, al ratito vas a ver. Es güero, se le va a poner el labio así, rojón. Eh, aquí tengo tantita cremilla y la que me compré ahorita de la… ¿Cómo se llama la madre esta? El cicloferón. Para tapar tantito. No, hombre, me parece que se me va a salir un gremlin, güey. Aquí un piche gremlin ahí, güey. Ya sabes, señores, somos lo mejor en salsa, somos… Ya estamos con muchos productos, nos extendimos a sazonadores, a bebidas alcohólicas, a todo, todos los productos que hace del primo son de una calidad extraordinaria. Entonces, usted cuando pruebe una salsa del primo, si se le sale igual que yo decir, qué chingón está el chile. Ah, no, ¿cómo es la frase? Qué rico es el chile del primo. Ay, qué sabroso es el chile del primo. Dígalo, que no le importe lo que piense la gente de usted. Está muy chingón, salsa del primo. Otro de mis fantasinadores. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! 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 Porque unos dicen quipín y otros piquín y otros crispín, pero a este está pendejo, no le hagas caso. Señores, otro de los temas, porque eso vinimos, a disfrutar de su música, a disfrutar de su presencia, compadre. Te veo allá como aguitado, compadre, te dejó la novia, te dejó el mayate, ¿todo bien? Otra cerveza, compadre. Mira, el tinón que le dejaron a mí, compadre, para que no, para que, y le pusieron una tina con pinol para que me de este lado. Qué mejor servicio que ese, compadre, ya, chupando, tocando y meando para acá. Qué chulada. Se la están pasando bien, muchachos, están a gusto. De veras que bien agradecido que estén con nosotros, porque teníamos muchas ganas de que estuvieran aquí, la gente los está pidiendo. Y para toda esa gente que está pidiendo su música, otro tema más, escúchenlos. Este es el nombre de Hashtag. ¿Cómo quieres que lo nuestro sea en serio, si tú misma ni siquiera te lo crees? En la red se adelantan dos mentiras, aunque jures que estás sola y es difícil de creer. México, Cancún, y al otro día van esas en Veracruz. Miami, LA, en Cochela te la pasaste muy bien. Ponguete rey, Hashtag, con ordeñas y detestan la ciudad. Me ves que quieres amor, que quieres alguien como yo. Y para esos leones, no soy tonto, soy un caballero. Y sé que como amigos es mejor. México, Cancún, eres hermosa y no hay nadie como tú. Pero no, 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 lo que sabemos es que esto es solo una ilusión. Esto es de no recuerdo, disfruta el momento hasta tú y yo. ¡Muévele, muévele! Mejor una amistad que duró un siglo Que un mal amor que dejó un corazón herido Tal vez esto de tuyo es cuestión de tiempo Y ahora solo tienes que cantar conmigo México, Cancún, y al otro día amaneces en Veracruz Miami, LA, en Cochela te la pasaste muy bien. ¡Sí, Mariano! Ponguete rey, Hashtag, con ordeñas y detestan la ciudad. Me dices que quieres amor y quieres alguien como yo Y para ese león esto no soy tonto No eres por ser grosero, pero como amigos es mejor México, Cancún, eres hermosa y no hay nadie como tú Pero no, 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 lo que sabemos es que esto es solo una ilusión. Pero no es posible tu recuerdo Disfruta el momento hasta tu y yo Y dicen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Listo, dicen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos cantando Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Woo-oh-oh-oh! ¡Yay, yeah, yeah! ¡Woo-oh-oh-oh-oh! ¡Woo-oh-oh-oh! ¡Woo-oh-oh-oh! Estamos en vivo, Zagar. ¡Woo-oh! Zagar de Cervar, de Sol. Derey Memonión. ¡Woo-oh-oh-oh-oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Exacto! Muchas gracias, gracias. ¡Qué barba! ¿Sabes qué, güey? Yo ir a San Antonio a verlos, güey, me vale madre. ¡Ya dijo! Sí, chingues, güey. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a verlos. ¿Qué va a haber pasado mañana? Que tienes que ir con los suegros. Discúlpenme. Voy a San Antonio a echarme unas cervecitas, a ir al grupo completito. No completito, sino parejito, compadre, para disfrutarlos. ¿Cuánto dura el set, más o menos, que se echan normalmente? Una hora y 45 minutos. Una hora y 45, así parejito, para que la gente baile, grite, cante, de todo un poco, güey. Además va a estar este Chris Pérez con nosotros. ¡Ah! Oye, qué importante eso, porque hizo una participación con ustedes ahí en… Así es, en una canción que nos regaló nuestro amigo Eder Muñoz, Grupo Calibre 50, escribió un tema que iba por nombre de verdad, que duele. ¡Órale! Y este, pues fue un éxito para nosotros y gracias a la participación de Chris Pérez. ¿Y qué le metió? ¿Guitarra? Un solo en la guitarra. En la guitarra, porque estaba viendo hace poquito en historias que le soltaron un bajo cesto. ¡Ah, sí! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ala, chinga! Cuando traen el oído, aunque no son las mismas pisadas, empezó a oírle, a entenderle ahí un poquito, ¿no? Gente talentosa, compadre. Sí, y lo van a ver este jueves, para la gente que vaya a San Antonio, pues van a ver, le damos tributo a Selena, hacemos la canción de Como la Flor, la de Bidi Bidi Bambam, porque ahí es donde tiene el solo Chris, y luego la canción de Verdad Que Duele, y hacemos una de Maná, la de Oye Mi Amor, y grabamos, y grabamos aquí, y presentamos la canción de El Rey, con Chris Pérez, y ya se termina el show. Oye, pues va a estar muy bien ahí, pues cinco temas ahí con él, en el escenario, que siempre es un placer verlo, ¿no? A gente, oye, porque después de que sale del proyecto de Selena, con el tiempo salió, pero con un grupo rockero, estaba tocando rock, ¿verdad? Así es, así es. Y pues ahí sí nos perdimos un poquito, los que no seguimos el rock, pero luego ya volvió con su cuñado, con la cumbia. Con los cumbia kings. Y luego los cumbia osters. Y luego, ¿ahí está todavía ahorita? No. No, ya no. No, tiene su propio proyecto, está grabando un disco, tienen también un grupo que se llama Grupo Metal, salud para ellos. Ok. Para sus amigos de Grupo Signo. En hecho, pues el tema que grabamos es la canción de Edén Muñoz, es una canción muy difícil de cantar, pero si nos permites. Compadre, por favor. Oye, eso es lo que venimos, a escucharlos, a disfrutarlos, a platicar estas cosas, que de repente no estamos tan enterados, la gente que ahora sí que cruzando el charco, como le decimos nosotros acá, y saber que hay proyectos muy importantes que están haciendo juntos ahí en Texas. Pues los artistas que siempre se han cobijado mucho, también los tejanos están ahí como protegiéndose, haciendo participaciones, además haciendo bailes juntos, esas mancuernas, de repente bailes de tres diferentes, vas al otro día y son otros tres diferentes, para que la gente siempre los vea y que vea cosas diferentes, de compañeros de otra música. Así es, es muy importante siempre andar juntos, también va a estar con nosotros nuestros amigos del Grupo Sólido, nuestro Grupo Sólido, nuestros amigos del Grupo Signo, y invitado de honores, Chris. Qué chingón, estaba viendo, Thomas también, estuvieron en Houston, ahí en la arena, Títer, y la gente estaba encantadísima, disfrutando, tuvieron dos fechas ahí en la arena, una fecha, una flecha, una flecha en el corazón, le dieron al público, una fecha así es, y este, pues este tema, es una, de nuevo una canción de nuestro gran amigo, Edén Muñoz, saludos para él también, ojalá que también algún día venga al show de Sagrada. En su casa, ya tuvimos un contacto ahí, este, y próximamente lo vamos a tener, ya no más que tengo una vuelta para acá. Digo, si quiere el éxito. Este, claro, compadre, si quieres que te conozca la raza, vente por acá, hijo. No, pero un abrazo y mi respeto, ya sabe que aquí lo estamos esperando con las puertas abiertas. La, la, decían, las fechas de Dios, esas no se equivocan, esas, cuando, los tiempos de Dios son perfectos, entonces, este, cuando se den las fechas, aquí, aquí va a estar mi compadre echando todo el talento y todas sus cancionzonas. Pues vamos a darle esa aprovecha. Esa canción que lleva por nombre, verdad, que duele. No te aparezcas, por favor, y menos ahora debes entenderlo, que ganas llorando, pidiendo perdón, tratar de arreglar lo que no tiene arreglo. Es que conozco tu intención, tus explicaciones no las necesito, cuando pudiste, no te interesó, y ahora, ¿qué quieres? Si ya sabes que, alguien más está en tu sitio. Tardé mucho tiempo en sanar mis heridas, si no es lo mismo, tú me entenderías, todo lo que duele una decepción, pegar los pedazos, de tu corazón. Y no pasa nada, nunca voy a odiarte, si un día te quise, es punto y aparte, entiendo que fuiste parte del camino, solo en este viaje, y más no verás el destino. ¿Verdad que duele escuchar esto? ¿Verdad que duele escuchar esto? Tardé mucho tiempo en sanar mis heridas, si no es lo mismo, tú me entenderías, todo lo que duele una decepción, pegar los pedazos, pegar los pedazos, pegar los pedazos, de tu corazón. y no pasa nada, y no pasa nada, nunca voy a odiarte, si un día te quise, es punto y aparte, entiendo que fuiste parte del camino, todo en este viaje, más no verás el destino. ¿Verdad que duele escuchar esto? ¿Verdad que duele escuchar esto? ¿Verdad que duele escuchar esto? ¡Suscríbete al canal! Yo alcanzaba esos tonos, pero me chingué la rodilla jugando fútbol. Y de ahí empecé a valer madre con los tonos altos. Compadre, le voy a dar, ahorita, aunque ando un poquito malito, no un poquito, bien jodido la garganta, le voy a dar un trago a la cerveza, nomás para platicarles que el patuchela, señores. Es un producto, para empezar, somos el producto más vendido en las dulcerías. El patuchela tenemos en sabor tamarindo y en sabor chamoy. Y sabes, compadre, que vino gente a querernos imitar. Sí, de verdad, se la pelaron toda, compadre, se la pelaron toda. Y fíjate, y los voy a poner a trabajar a todos los que intentan imitar a productos pavito con el patuchela que tenemos en sabor tamarindo y chamoy. Qué pena, lo voy a poner a trabajar porque ahora tenemos sabor mango también, señores. Es el mavo producto para que usted tenga en su casita ese vasito que lo pueda. Este sabor mango, te voy a decir cómo lo prepara mi señora, que es bien pedota, tiene problemas. A ella sí que le gusta mucho la onda de las bebidas preparadas. Mira, déjale, le doy la vuelta, perdón. Ahí está, ahí está ese ladito. ¿Sabes qué? Hace un frappé con unos licores. Ya ves que hay licores para damas con sabor durazno, sabor. Y hay uno en especial que es sabor mango. Lo hizo frappé, lo vació de la licuadora a su tarrito. Ya lo tenía preparado con el patuchela sabor mango en el vaso y con el polvito patuchela esporboreado. ¿Te gustó la palabra que dije? Esporboreado. Escarchado, escarchado con el polvito encima para poderle dar el trago. Y no, lo estaba disfrutando. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que a mi mujer ya le está gustando el patuchela, compadre. Lo que más me gusta de eso es que ya está también mi mujer dándole patuchelazos al vaso. No, no, me impresioné mucho cuando agarró la copa y la empezó a hacer mi vieja. No, yo donde veo, dijo, esto se va a descomponer. Esto se va a descomponer. Usted, señor, que ya tiene el patuchela, lo prepara. Está en una reunión donde hay gente. No se asuste, de repente hay sonidos algo extraños en la fiesta cuando agarras el patuchela. Señor, si usted se va a tomar una cerveza, no se la tome a la pendejo, échele patuchela. Fíjate, diles a los que pongan esa frase. Si usted se va a tomar una cerveza, que lo usan como eslogan, no se la tome a la pendejo, échele patuchela. Si le sirve mi ingenio, señores, a los del patuchela, úselo, de gratis, se los regalo. Te daría, pero traigo fuego, compadre. Traiga un vasito. Yo sé que no tomas, pero nomás para que pruebes el sabor. ¿Te le pongo tú un traguito? Sí, sí, pero. Esto es lo de menos, puedes hasta no tomarle la cerveza. Lo más importante es que pruebes el patuchelazo. El patuchelazo. Vamos a hacer mitad y mitad. Yo y mi compadre, Echeco. Órale. Yo voy primero, listo. No, no, pero no tienes que tomarle eso. Yo pruebo el chile, compadre, la cerveza no. Échamelos en el bajosexto. Échamelos en el bajosexto. Bien, ni cachoto. Asomso, güey. Asomso. Venga, venga. Patuchelazo. Despacito, despacito. Ay, no, no, cállate. Compadre, se han aliviado, el puro chilito, mira. No ocupa más. Compadre, se han. Oye, qué lenguón, hijo de su pinche madre, mi compadre. Oye, ya sabían de la lenguona del vato. Sí, no, hombre. Lo debes de ver con un plátano. Se van a elevar las manses, compadre. Ahorita que le acaban de ver. Hijo de su pinche madre, qué chula. Échamelos en inglés. Eso no tiene nada que ver, güey. Échamelos en inglés, dice. Sí, fíjate cómo toman las cervezas, tira. Ay, échale. Oye, este ya no tomas. Vean, porque ya te tomaste todo lo que te debías haber tomado en el mundo. Me tomé todo, todo. Todo en el mundo, güey. Es que se oye muy enfermo, güey. Está mal, güey. Entonces, señores, el patuchela, usted debe de tenerlo. Denos de alta en todas las redes sociales. Tamarindos pavito. Así aparecemos en las redes sociales. Y si nos encuentra como patuchela, cualquier cosa que usted haga con el patuchela, yo se lo voy a compartir. Me etiqueta, dando un patuchelazo, sirviéndose un patuchela. Me etiqueta a mí y también al patuchela y a Tamarindos pavito para compartirlos. Ándale al grupo Signo también. Entonces, para que hacernos famosos. Oye, otro de mis patrocinadores, ya tenemos sabor chamoy, sabor tamarindo y lo nuevo, nuevo de patuchela, sabor mango, señores. Otro de los patrocinadores, muchas gracias. No les había dicho que les tenía yo también un regalo. Ay, qué lindo. Se lo estuve guardando, güey, para que pensaran que no les había traído nada. Salí con chingo de chile, güey. No, güey. Me dio chile y yo también traigo un regalito de chile para ti. Compadre. Hablando de chile. ¿Qué es eso, compadre? Dice, Paki. Paki One Chip Challenge. La madre que con uno tienes hasta el tronco. Le voy a dar una mordida nomás porque tú le tomaste la cerveza, que normalmente no estás echándole. Voy a intentarlo. Nomás dame esto porque se me hace que este pego va a estar bien enchiloso de a madre. Fíjate, nomás para que digan, atrévete a comerte uno, güey. Este pedo va a estar cabrón, güey. Yo digo que debes invitar a alguien de tu staff para que... Alguien que le encanta. Mira, alguien que coma chile. ¿Quién come chile del staff? ¿Quién es bueno para comer? Kevin. Kevin, tú comes chile, güey. Venga, venga, venga. Yo puedo escoger, yo digo que este flaco. Este cabrón come chile. Sí, ese pero ese. Tráetelo para acá. Ven, ven, güey. Es mi compadre, Kevin. Mira, es nada más un pedacito, güey. Es un pedacito pequeño. No más un pedacito, porque no hay mucho. No vas a... Vamos a este. El más grande, hijo de la chingada. Voy a agarrar este porque veo que viene grande el desmane. Este es el chile cabrón. De tu grupo, ¿quién es el güereber? ¿A qué compadre? Este ya lo enchilé, güey. Hijo de su madre, güey. Este le encanta, güey. Ey, saludcita, ¿o qué se dice con esta madre? Salud. Salud. Pero que le ponga la cámara. La cámara, la cámara cerquita. Close up, close up. Que no haya trampa. Que no haya trampa. Que se va para la boca. Dale, viejo. Lo tiene que masticar. Lo tienes que masticar, compadre. Valiendo mal. Vente para acá, chato. Vente, chato. Si ya no puedo conducir de la tos chingada, este... Pura rola. Aquí está tu perro. Después de esto, pura rola. Doctor Roger Romero, lo quiero un chingo. Por si muero de una vez. Balas Medic, señor. A 200 metros de la línea divisoria entre Matamoros y Estados Unidos. Para liposucciones, aumento de busto. Dos teléfonos muy importantes que van a aparecer en pantalla. Es el 868-822-5982. Y el área 956-226-1968. Balas Medic es lo mejor en cirugía plástico. Oye, muchas gracias. Reciban el año con chiches nuevas. En vez de feliz año nuevo, feliz chiches nuevas. Para mi compadre, Jen. Vaya con mi compadre, doctor Roger Romero. De lo de alta en las redes sociales. Así aparece. Como doctor Roger Romero. Vamos a ver. A él también. ¿A quién? A Valero. Vente, vente, vente. Vente, vente. A enchilarnos parejo. Oye, este pedo, para que esté tan anunciado, es que es una lumbre, compadre. Va a valer madre este pedo. Un pedacito, compadre. Y que te preparen algo para desenchilarte una coca o algo. Ya está. Y vas a ocupar otra. Diana, ¿los preparas ahí un refresquito para la desenchilada? A ver, ¿listos? ¿Qué nos van a dar o qué pedo? Nada más es un reto, compadre, que traemos. Una, dos, tres. Venga. No, hombre, no mames. No, hombre, no mames, güey. No, no, vete a la verga. No, no. Mira chato, mira chato, güey. Está mal este pedo, güey. Dale, compadre. Qué rico está el chile. Compadre. Para que verga los envitas también tú. Ahí lo dejaste caer, Joto. Mira, ahí está. Para atrás de la boca, para atrás de la boca. Sí lo dejó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de él. ¿Dónde está lo divertido? Oye, ¿en cuántas horas se quita esta madre? Dos días, dos días, compadre. Dos días. Ay, güey, su pinche madre. No tomes coca, güey. No tomes coca. No tomes coca, güey. Y la coca. ¿Te quieres de coca, güey? Oye, ¿sabes qué? Me dicen que refresco no, que porque enchila más. Sí. Agua, hay agua. Ahorita de leche, güey. Mira nomás, compadre. Deja tú, que mi lengua es el 50% de mi potencia sexual ahorita. Mañana lo que nos va a faltar va a ser culo para cagar. Ya no aguanto, ya no aguanto, güey. ¿Qué no aguantas, compadre? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Qué no aguanto, compadre? Está bien, machín, ¿eh? Dale, súbete para que descansen. Está bien, machín. Vamos a cerrar, pero con música, señor, porque ya no puedo hablar. ¿Eh? ¿Cuánto vengo a rascar los huevos? Sin rascarse los huevos. ¿Quedó un pedacito? Compadre, ¿cómo se siente? ¿Alguien más que quiere? No manches. Mira, y el flaco lo tiró aquí la mitad del mamón. ¿No tienes a nadie más que lo pruebe? Ya que nos vieron, no van a querer. No quieren. ¿Dónde está el toque y mata? ¿La muchacha no quiere a la muchacha? No, cállate. Le dan taquicardia, sí, la ché. Quita leche, compadre. Tómalo. Oye, está brinqui, brinqui como chapulín aquel. Me está echando sal, güey. Sal y la chingada. ¿Qué vas a hinchar, güey? Un hielo, un hielo, Kevin. Nadie más, nadie más. Es que sí está bien bañado. Yo como picante, pero esto está arriba de lo normal. Está bien súper bañado. Compadre, yo más promedio. No, cállate los chicos. Señores, vamos a hacer un revueltito que tres rolas. Un pupurrí de canciones. Estaban pidiendo la primera, güey. No, dale un pupurrí. Hay gente que se conectó tarde. Vamos a hacer un pupurrí de canciones de signo, de los éxitos de signo. Órale, compadre. Venga, venga. Ya no me importa Si estás con otro Que ya no soy de tu amigo Cuando antes serás mi esposa Gracias por decirle a mis amigos Que ya no te importa Que no quieres nada de mí No me duele si no estás conmigo Pero me lastimas Al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo Ya se olvidó Ya se murió Ya se murió Ya no me importa Si estás con otro Que ya no me duele si no estás conmigo Que ya no soy de tu amigo Cuando antes serás mi esposa Ya no me duele si no estás conmigo Ya no me importa Saber qué pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no me importa Porque ya no eres conmigo Porque ya no eres conmigo Porque ya no eres conmigo Mis amigos Que ya no te importa Que ya no eres conmigo Que ya no quieres nada de mí No me duele si no estás conmigo Pero me lastimas Al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo ya se olvidó y ya se murió Y ya no importa si estás con otro Y ya no soy ni tu amigo Cuando hay que seras mi esposa Y ya no importa Saber qué pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no importa porque ya no eres mía Oh, 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 oh Porque ya no eres mía Esto se llama Que no me busquen Para toda la gente de Nuevo León ¡Hola! Sigue llamando Pero no le voy a contestar No entiendo Porque ahora ya me buscan Las canciones que le escribí Del dolor que yo sentí Del amor que me ofrecí Sigo aprovechar lo que jure de mí La perdono pero no me olvido Y la quiero pero no conmigo Las pedí por tanto tiempo El amor ya no lo siento Que no me busquen Que no me llame Y ahora es muy tarde Para enamorarme Que no me busquen Que no me llame Y ahora es muy tarde Para enamorarme Sócrates Y otras que... ¡Hola! ¡Hola! No entiendo No entiendo ¿Cómo se escucha? Las canciones que le escribí Del dolor en que yo sentí El amor en que me ofrecí No supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido Y la quiero pero no conmigo Las ve recordando tiempo El amor ya no lo siento Que no me busque Que no me cabe Y ahora es muy tarde Para enamorarme Que no me busque Que no me llame Y ahora es muy tarde Para enamorarme Y otra vez Y otra vez Que no me busque La condena La condena Y otra vez Que te filaba Por el amor Azul Muchas gracias amigo que no me busques muchas gracias en vivo desde el bar donde el rey gracias señores no hay más que agradecer el talento de este grupazo que nos acompañó esta noche espero que sea la primera visita de muchas muchachos aquí estamos en corto saludita viejo muchas gracias por la invitación gracias a todos los que están conectados en este momento muchas gracias a todas partes de México en todos Estados Unidos que también todos somos fanáticos del programa es un honor estar aquí con ustedes contigo y con tu equipo a ustedes muchachos por tanto talento por tanta porque de repente ves un grupo triunfador como ustedes y llegan en un plan de que acá mamones y esta raza son raza wey y por eso están donde están por eso la gente los quiere lo que los quiere porque sabe que son a toda madre y el próximo martes señores aquí vamos a estar a la misma hora con el mismo cagadero nos vemos pura para bailar en el especial de Sagar de fin y año saludos a mi familia allá en San Luis Potosí que está conectada saludos para mi madre para nuestras familias que están en el mágico valle en Bronx, Texas saludos para todas nuestras familias los queremos y nos vemos muy pronto muchas gracias Sagar gracias hasta la próxima muchas gracias gracias